Procurando meterse en tus bendiciones Señor, oh bendito Dios también derrama tus bendiciones en esos lugares, Señor gracias bendito Dios en esos países también donde tu iglesia clama por paz, Señor escucha las oraciones de tus hijos que están en todo el mundo Señor, tu iglesia está en todo el mundo, Padre gracias te doy por las reuniones que en esta tierra lo llevamos con ese motivo Señor, de agradarte, de buscar tu presencia Señor, gracias mi Dios amado, en el nombre de Jesús Estoy, yo soy ese niño, yo soy esa hija, ese hijo Porque tú has pagado en la cruz del Carvalho, diste tu vida por mí, dile a ti hermano Aquí estamos Señor, aquí estamos pueblo especial, aquí estamos pueblo que vale la sangre de Cristo Es dulce ser amado, saber que tú me amas, es dulce tu presencia, es sentirte aquí a mi lado Tu luz admirable, ilumina mi oscuridad, tu mano me acaricia, no quiero que te vayas, no te vayas, no te vayas Es dulce ser amado, es dulce ser amado, es dulce tu presencia, es sentirte aquí a mi lado Tu luz admirable, tu luz admirable, que ilumina mi oscuridad, tu mano me acaricia, no te vayas, 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 es dulce ser amado, y saber que tú me amas, es dulce tu presencia, es sentirte aquí a mi lado Dice aquí a mi lado, tu luz admirable que ilumina mi oscuridad Tu mano me acaricia, no quiero que te vayas Es dulce ser amado y saber que tú me amas Es dulce tu presencia y sentirte aquí a mi lado Tu luz admirable ilumina mi oscuridad Tu mano me acaricia, no quiero que te vayas No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas Venny a te vayas ¡Suscríbete al canal!